Mi nombre es Yamile Garro, soy hermana de la presa Sonia Garro, que se encuentra en la prisión de mujeres de Guatao. Hace unos días, la seguridad del Estado, porque yo ocupo directamente a la seguridad del Estado, trasladaron a una reclusa, una presa común, que está por un delito común, no tiene nada a ver con política, la cambiaron para el destacamento de Sonia. Esa presa desde que llegó, llegó con la idea simple de que ella tenía que tener problemas con Sonia. Entonces ella en varias ocasiones ha reiterado que le va a cortar la cara, que ella está ahí para eso precisamente. Parece que quieren en la prisión la seguridad del Estado y toda esa gente que están de acuerdo entre ellos. Ellos quieren propiciar un encuentro entre esa presa y Sonia. Como la única forma que tienen es, cuando ella salga para el patio, para el comedor, a Sonia le prohibieron que reciba la java que se le lleva semanalmente de alimentos, que son los únicos alimentos que ella recibe. Ella no come los alimentos de la prisión ni nada, son solamente los que yo le llevo. Y entonces le prohibieron que reciba esos alimentos de jueves próximos en la visita, para que se vea obligada a tener que comer la comida que dan ahí y salir a buscarla. Ella no puede estar sin alimentación, todas las patologías médicas y esas que ella tiene. Yo necesito que a eso se le dé una solución. No hay una fecha de juicio. No hay nada. La abogada me dice que el expediente de ella está en la fiscalía, que todavía no hay nada claro. Si ella no se le va a llevar a juicio, entonces la libertad, ¿por qué? Yo no entiendo que este tanto tiempo presa, ya lleva seis meses y no hay un avance de nada. Cualquier cosa que le ocurra a mi hermana, yo busco directamente a la seguridad del Estado cubano.